Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Zambrana. Jordi, muchas gracias por venir, es un placer. Bueno, Jordi es entrenador personal y es graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Es dietista también y además es propietario del centro de entrenamiento Life for Fitness que se encuentra en Valencia por el barrio de la Cruz Cubierta. ¿Verdad Jordi? Bueno y además de todo eso pues es mi entrenador personal y estoy muy contenta de trabajar con él y de entrenar con él. Bueno Jordi, hoy vamos a hablar contigo un poquito sobre la relación que existe entre el deporte, el comer sano y la bulimia, en este caso la bulimia nerviosa. Así que te voy a hacer una serie de preguntas, vamos a charlar un poquito juntos sobre este tema. Pues si te parece empezamos con la primera pregunta que es muy sencilla. Bueno, sencilla aparentemente. ¿Qué importancia tiene nuestra vida el comer bien, Jordi? Me lo tiene todo porque es la gasolina que tenemos que meter en nuestro cuerpo para poder rendir. O sea, si tienes una mala nutrición pues obviamente no vas a funcionar como toca. Es como cuando coges un coche y está a nivel cero de gasolina pues obviamente no va a funcionar. Por lo tanto hay que meterle buenos alimentos al cuerpo para poder rendir mejor y estar más feliz y demás. ¿Qué tipo de alimentos por ejemplo serían los más adecuados? Alimentos pues frutas, verduras, carne, pescado, legumbres, todo algo muy variado. En el gusto está en la variedad. Tengo entendido, bueno, dice la idea muy extendida de que la alimentación es todo, ¿no? O sea, somos lo que comemos, por así decirlo. Me acuerdo un paciente que tuve que tenía mucho acné, muchos granitos y fue al dermatólogo y eso y le comentó que él es que comía un poco mal, no comía sano, pero el dermatólogo le dijo que el acné, que la alimentación cada vez influye menos en el tema del acné y todo eso. Entonces, claro, me sorprendió un poco que un dermatólogo le dijera eso porque en verdad lo que comemos va a generar cómo nos sentimos y también va a repercutir en cosas físicas. Claro, es que también hay que pensar que nos han estado engañando también mucho por el tema del marketing y la alimentación, porque como se ha convertido en un negocio, pues nos han engañado mucho para ellos ganar dinero. Por lo tanto, la gente ya no sabe qué comer, no sabe dónde ir, uno les dicen una cosa, otro le dicen otra y entonces pues la gente va a perder y come pues lo que cree que es bueno, aunque hay muchas veces que por instinto o por sentido común sabemos lo que debemos de comer, más o menos, menos, pero también influye mucho el tema de las cadenas rápidas ahora que, pues como por ejemplo McDonald's, el Foster, el Burger King, todo ese tipo de cadenas alimenticias que lo que buscan es ganar dinero y tener alimentos pobres en nutrientes y demás, ¿vale? Y encima además tiene mucho azúcar, mucha sal, son alimentos muy procesados, por lo tanto no es muy perjudicial para el cuerpo. Entonces la gente sí se da, o sea, sí lo sabe, pero en el fondo no lo quiere saber, ¿vale? Entonces al final entramos en un círculo vicioso en el cual pues engordamos, nos sentimos peor, porque la gente cuando empiezas a comer muy así, ¿vale? Te sientas hasta como sucio por dentro, ¿me entiendes? Y cuando empiezan a comer un poco mejor se encuentran más activos, con más energía, más alegres, ¿vale? Y funcionan mejor en el día a día y se sienten como más limpios, por así decirlo. La verdad es que eso es cierto, ¿no? Cuanto mejor comes, mejor te sientes contigo mismo y más animado estás. Y además tenemos que pensar que hoy en día el tema del azúcar, por ejemplo, es una droga, ¿vale? La gente igual no lo ve así, ahora sí que es verdad que está empezando a concienciar un poquito más la gente, pero es una droga y nos lo meten en todos los sitios y luego te ponen... Incluso los alimentos que ponen no azúcar, ¿no? Claro, no te ponen no azúcar, pero sí que es verdad que te ponen no azúcar, ¿vale? Porque ya juegan con el marketing, estamos hablando otra vez con el tema del marketing, ¿no? Ponemos 0% azúcar, pero te ponen polialcoholes, tanto, es otro tipo de azúcar, entonces te están engañando, no están poniendo azúcar, pero es un azúcar. Poniendo azúcar, ¿no? Y eso con todo, y luego pues los aditivos como el aspartamo que es horrible, ¿vale? ¿Las qué, perdón? Horrible. ¿Las qué? El aspartamo. Ah. Y muchos colorantes, o sea, muchos aditivos que no deberían de estar ahí, ¿vale? Son perjudiciales. Y Jordi, relacionado también con el tema de comer bien, vamos a relacionar un poco el ejercicio, ¿no? ¿Qué importancia tiene el ejercicio en nuestras vidas? Creo que todo el mundo lo sabe, pero me gustaría que tú lo recalcaras. Es como la alimentación, es increíble que todo el mundo dice, Sí, debemos de hacer deporte y tal, pero es que no hago, es que no me motiva, es que no quiero. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual ahora toda la gente está tan estresada, está tan ocupada trabajando, que, y luego pues obviamente tanto entretenimiento, ¿vale? Que la gente pues no se dedica a sí misma, ¿vale? Lo que, pues eso, pues están viendo series y tienen que ver, están estresadas de trabajo. Hay veces que la gente sí que quiere y a veces no puede. Y otras a veces que hay gente que puede y no quiere, pero no quiere, ¿por qué? Porque no está acostumbrado, no tiene un hábito. Y eso también es educación, ¿me entiendes? O sea, si no educas a las personas que tienen que comer bien, que tienen que hacer ejercicio, pues obviamente no lo van a hacer, ¿vale? Aunque ellos sepan o crean o por haber escuchado que el ejercicio es bueno, ¿me entiendes? Y luego puede determinar que, por ejemplo, los niños, cuando son un poco más adolescentes, en vez de estar haciendo ejercicio o deporte, están... Comiendo chucherías... Comiendo, estando en el parque drogándose o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, al final, el deporte yo lo concibo como una medicina, ¿vale? Para tu cuerpo, una prevención y te aseguro que podemos prevenir muchísimo más. Sí, de hecho, yo he tenido varios casos de pacientes que no hacen deporte, ¿no? Y a lo mejor están un poco, tienen una depresión, y les sugieres o les animas a que empiecen a hacer deporte y todos te contestan, es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo el día, ¿no? Porque llego, o sea, cuando ves ese tipo de situaciones, te das cuenta de que la gente no tiene el deporte como una prioridad. O sea, el deporte es cuando, si tengo tiempo libre, hago deporte, pero no lo tienen como... Me quito otras cosas, pero el deporte lo hago, ¿no? En ese sentido. Claro, porque, vamos a ver, ellos están educados de una manera en la cual no hacemos deporte y están en su zona de confort, ¿vale? Entonces, su zona de confort es, ostras, si tengo que hacer deporte, tengo que sufrir un poco, entonces el cerebro, su consciente le rechaza, le pone excusas, entonces, por eso, lo bueno, al principio lo más difícil es que enganche, engancharse un poco, coger ese hábito, y una vez ya cogemos ese hábito, ya podemos decir que ya estás contento y lo haces porque quieres, porque te gusta, y hay veces porque si piensas que no te gusta al 100%, es que a lo mejor no has encontrado el deporte que tú... Que te gusta. Que te gusta o que se sacó platín, ¿me entiendes? Que no es solo hacer pesas o jugar a vole o a fútbol, o sea, hay que probar, por eso es muy importante de pequeños trabajar, pues, distintos deportes, para que, aparte de que también, pues, psicomotrizmente y coordinativamente es muy bueno porque hay, puede luego trasladarse esos conocimientos a otros deportes, ¿vale? Puede haber muchas transferencias y es importante, pues, para eso, entonces vas probando uno, 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 otro deporte y el que más te guste, pues, ya lo tienes, ¿vale? Pero tienes que probarlo para saberlo. Jordi, ¿qué diferencia hay entre alimentarse y nutrirse? Pues, alimentarse es, por ejemplo, puedes coger cualquier alimento, comértelo y eso es alimentarte, ¿vale? Lo que no quiere decir que te nutras, nutrirse ya es coger alimentos saludables que tu cuerpo necesita, o sea, coger esos nutrientes que necesitas, es decir, por ejemplo, yo puedo comerme un donut, me estoy alimentando, ¿no? Porque estoy comiendo, estoy ingiriendo algo, ¿no? Para el cuerpo, pero no es bueno porque, aparte de ser nocivo por todo el azúcar que tiene y demás, no tiene nutrientes, ¿vale? O sea, nos está dando calorías prácticamente vacías, que nos va a engordar y nos va a subir el pico de insulina, o sea, un desastre para el cuerpo y no nos están aportando nada prácticamente, es como el que bebe alcohol, ¿me entiendes? O sea, no... De hecho, vi una noticia que ponían los 10 peores alimentos del mundo y creo que el peor era el donut, estaba como el peor que existe, justo el ejemplo que has puesto, que me parece curioso. Jordi, ¿qué enfermedades puede desencadenar no nutrirse bien ni hacer ejercicio de manera continuada o de manera frecuente? Pueden haber muchas, pero sí que es verdad, por ejemplo, por ponerte un caso, la gente, por ejemplo, la bulimia podría estar ahí, por ejemplo, la anorexia o la bulimia, ¿vale? Porque vivimos en una sociedad también en la cual meten mucha presión con el tema del que estar bien al 100%, la imagen corporal, y te ponen en la tele, tienes que ser como esta modelo que es súper delgada, que además es que a lo mejor ni están bien, ¿sabes? A lo mejor con unos kilos de más estarían mucho más guapas, mucho mejor, y te están enseñando eso en la tele, que tienen que ser delgadas. Entonces, claro, tú imagínate, una persona con una genética que es delgada, por ejemplo, puede comer mucho y no puede engordar mucho, ¿vale? Pero una persona que tiene otro tipo de constitución no puede llegar a ser delgada de esa manera, ¿no? O sea, yo pienso que tiene que mejorar su genética, ¿vale? Entonces, tenemos esa presión y, claro, entonces la imagen corporal de las personas, pues dicen yo quiero este prototipo, pero es que ese prototipo no se ajusta a tu tipología, a tu genética, ¿vale? En este caso, hay chicas que pueden ser más anchas de hueso, por ejemplo, tienen más cadera, otras menos, entonces, claro, tú no puedes decir que quiero tener ese cuerpo cuando no tienes esa tipología, ya por hueso, ya no tienes esa tipología. Además, crea una presión a las mujeres principalmente, ¿no? Claro, crea una presión y ahí es donde se desencadena ese tipo de enfermedad, ¿no? Esa imagen corporal que no tienen. Distorsionada. Distorsionada. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Pues empiezo un poco, pues mira, ¿qué puedo hacer para adelgazar? Hay veces que en vez de ir a un nutricionista o a una persona especialista en ello, deciden, pues voy a ver en internet qué dieta puedo hacer para bajar rápido. Y eso es lo peor que pueden hacer porque están desnutridas y entramos ya luego en un círculo vicioso. También te digo que puede pasar a una persona normal que no hace deporte como personas que sí que hacen deporte, ¿vale? Porque en deportes que tienen que estar con un peso exacto y demás, pues imagínate, tienen que estar obsesionadas con el peso, como se pasan unos gramos, ya que el entrenador le riñe, la castiga. Sí, de hecho esos son deportes como gimnasia rítmica, ay no me sale, los del agua. Sí, igual, natación, matel polos, son muy exigentes en ese sentido. Jordi, mira, coalición de lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Qué relación existe o qué relación hay entre el ejercicio físico y la bulimia nerviosa? Que es un poco el tema del que estamos tratando. Perdón, disculpa. ¿Qué relación hay entre el deporte, el ejercicio físico y la bulimia nerviosa, no? Que la podemos ligar a la siguiente que es muy parecida, que en qué beneficia el ejercicio físico en los casos de bulimia y de anorexia y sobre todo si la gente con bulimia, las personas con bulimia pueden hacer todo tipo de ejercicios, todo tipo de deportes o es recomendable unos y otros no adaptados. A ver, el deporte en sí es bueno para todos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que ir con pinzas dependiendo de cada caso. Lo importante es estar con un especialista o varios especialistas. En este caso, con el tema de una persona que tiene bulimia, pues lo principal sería que estuviera con un psicólogo, obviamente con un profesional y que le tratara el tema del trastorno alimenticio. Y en el tema del deporte, pues obviamente si está, si ella está ya mal nutrida, porque no está comiendo y lo está vomitando. Sí, se purga o con laxantes, puede ser por varios grupos. Sí, por lo que sea, ¿vale? No está asimilando nutrientes, entonces no está nutrida, está mal nutrida. Entonces no va a tener fuerza para hacer el ejercicio y puede ser consecuencias fatales porque al final, si no tienes energía, pues... Claro, entiendo que para la gente con problemas de anorexia o de bulimia, ¿no? De trastornos alimenticios, por ejemplo, el ejercicio de cardio no debe ser adecuado. No, porque estaría perdiendo más peso y no, no se consumiría. Pero algún deporte, o sea, una cosa, ejercicio cíclico o simplemente ya más que nada el estar con gente, hacer algo así que pueda verse identificada, que le apoyen, todo ese tipo de cosas. Que se sienta identificada con un grupo, en algún deporte en sí y también supervisado con una persona que esté con ella, o con él, puede ser también. Pues sería lo más ideal, ¿vale? Porque al final le ayuda, ¿no? Y al hacer esto, pues puede coger un poquito más de confianza, puedes entrarle un poco más de que tiene que ir por la otra vía. Y junto con, obviamente, pues con el especialista de psicólogo o psicóloga, pues se puede abordar y se puede mejorar e incluso curar. Pero claro, tiene que, esa persona tiene que... Tienen que trabajar ambos, varios especialistas, no pueden ayudar. También entiendo que una persona con anorexia o bulimia, en este caso, el deporte, ya hemos dicho que el cardio no, otro tipo de deportes, también le puede ayudar a nivel estado de ánimo, ¿no? Si la persona se ve, como tú has dicho, en un grupo de gente, acompañada con otras personas que están haciendo lo mismo que él o que ella, eso mejorará. La intención es que mejore su autoestima, como tú has dicho, mejore su estado de ánimo y, por lo tanto, la imagen corporal que tiene distorsionada, normalmente, también pueda cambiar, ¿no? Que vea que el deporte no es solo adelgazar, sino que también es tonificar, también es dar forma. Fuerza, agilidad, coordinación, trabajar todo lo que puedes trabajar, ¿vale? Y Jordi, para terminar, ¿tendrías algún caso real que hayas tenido en tu Life for Fitness, donde tú trabajas, alguna persona que haya padecido anorexia, bulimia en este caso, y que, pues, con ayuda del deporte, con ayuda de la nutrición, que también eres dietista, y con ayuda también de un profesional de la psicología, pues, haya podido mejorar? He tenido uno, he tenido uno, la verdad es que es duro, porque tú quieres ayudar, pero si esa persona no lo ve así o está en otra realidad, en otra dimensión, pues, es duro, ¿vale? Pero es una persona que estaba, decía que estaba gorda, era una chica, estaba gorda, no lo estaba, tenía buena genética, o sea, tenía buen físico, pero ella se veía gorda. No sé de dónde ha podido sacar eso, ¿vale? No sé si a lo mejor habrá tenido alguna pareja, que la habrá machacado psicológicamente, o si habrá visto en la tele, no lo sé. A él ese aspecto no lo sé, no puedo hablar, pero sí que me enteré de que tenía bulimia así, se purgaba y tal, y a mí no me gustó nada. Pero ya no te lo comentó ya a ti, entiendo. Más o menos sí se lo saqué, y luego por ciertos comportamientos, entonces también le había como un hueso, si nada, tengo que adelgazar, tengo nada, digo, pero yo como especialista, obviamente, digo, tú no tienes que adelgazar, tú lo que tienes que hacer es entrenar, estar bien anímicamente, comer bien, comer bien, descansar bien, y pues si tienes que ganar un poco más de masa muscular o endurecer, ¿vale? Pues ya está bien, pero no, esa obsesión por tengo que entrenar y luego comer, veía que comía poco, todo le ponía pegas, entonces es muy duro. El caso este, no sé cómo habrá acabado porque no le seguiste la pista a la chica. No siguió viniendo por tema de trabajo, por tema de horarios y demás, pero yo le dije y le aconsejé que fuera a un especialista, a una psicóloga, me dijo que lo había pensado, pero que no iba a ir, que no iba a ir, porque hay muchas veces que la gente pues asocia el tema del psicólogo, estoy loco, estoy loca, y eso no es así, o sea, todo el mundo tiene sus problemas, hay gente pues que sabe lidiar mejor con ellos y otros no, y siempre pues podemos tener una ayuda, y qué mejor una ayuda de un profesional. Está claro que el entorno también ayuda, ¿vale? Pero sí que verá que un profesional pues va a saber abarcar todo tipo de ámbitos, ¿no? para esa persona. Aunque le perdieras la pista, ¿no? que dejó de ir, entiendo que sí que verías avance, a lo mejor lo que hemos comentado antes, en su estado de ánimo, en a lo mejor si le cambió algo la imagen corporal que tenía, su concepto... Sí le gustaba, pero luego también, ahí es donde está la cuestión, es que también como estás tú dentro es lo que proyectas fuera. Entonces si tú no estás bien, por lo que sea, si tú has adquirido una educación o unas creencias en el subconsciente, de que estás gorda, de que tienes que estar así, ¿vale? que eso lo hace mucho también la televisión, luego la gente pues con la que te rodeas, pues si tú crees eso, pues tienes que cambiar eso, tienes que reprogramar ese software de la cabeza, esa creencia, ¿no? Tienes que cambiar el chip. Entonces ahí, yo sí que intentaba incidir un poco en ella, de decir, no, tú no estás gorda, tú estás muy bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero claro... Claro, adaptabas los ejercicios que hemos comentado antes. Sí, adaptabas los ejercicios y además, pues también mucho tema psicológico, ¿me entiendes? O sea, que no es ni esto, pero no es lo mismo que le diga, pues sí, estás gorda, que si le está diciendo, no, tú estás muy bien, venga, apoyándola. Tú estás ahí también para motivar. O sea, que vamos motivándola y apoyándola. Claro, tú también estás para eso. Y eso, y también decirle y aconsejarle que tiene que ir a un especialista. Pero bueno, sí que mejoró, pero ya te digo, eso al final una persona tiene que darse cuenta, que lo sepa, y a partir de ahí ya pues tiene que dar el paso, ¿no? Pues ha dado el paso haciendo ejercicio, pues tiene que dar el paso también para... Hay gente pues que le deben, tiene que tomarse su tiempo. A lo mejor en dos días dice, bueno, pues sí, o de aquí tres meses, o cuando se vea peor. Sí, sí, cada una tiene su proceso cada persona. Claro, eso ahí no puedes hacer nada. Tú puedes ayudar mucho, pero si no quiere que le ayude, o sea, si ella misma no hace nada, pues no vas a... Claro, cada profesional debemos ayudar dentro de nuestro ámbito, a la medida en que podamos, ¿no? Lo ideal sería que esa persona tuviera un entrenador personal que adaptara a los ejercicios, luego una persona, un psicólogo o una psicóloga que ayudara, luego un médico que revisara, es decir, lo ideal sería un equipo multidisciplinar en ese sentido, ¿no? Claro, y meterle también en un ambiente pues que corresponda a sano. Exacto. Que sea gente más positiva, gente que le apoye, con la autoestima más alta y que vaya viendo que lo que, como está haciendo, no está bien, ¿entiendes? Por lo tanto, dime. Bueno, perdona. Y lo último también, hay otro caso que ahí sí que lo leí, ¿vale? O que he visto. O sea, esto fue algo personal, ¿vale? Pero lo otro, pues, casos, pues eso, pues, deportistas que dices, ¿cómo puede caer en la bulimia si tiene que comer bien, tiene que...? O sea, deportistas que han caído en la bulimia, dices. O sea, deportistas de élite. O sea, deportistas de élite. Pues, yo creo que estamos hablando, pues, gente que le exigen demasiado, tienen demasiada presión y al final, pues, caen en eso, porque tienen que hacer algo y no saben cómo y va a vía fácil y al final, pues, entrar en un círculo vicioso que no... Y eso debería estar prohibido, vamos. O sea, tenían que tener más conciencia... Ya sé, yo entiendo que es élite, pero tú no puedes jugar con una persona, su salud y con su mentalidad, ¿me entiendes? O sea, es triste, pero bueno. Después se ve que ese caso, pues, se dio cuenta y, pues, se estuvo luchando y al final, pues, salió y tal. Pero, claro, ella es un doble trabajo. ¿Se dejó el deporte? No, no se lo dejó, creo que no. O si se lo dejaría por un tiempo y luego ya volvería. Eso suele pasar bastante. Bueno. Pues nada, Jordi, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Y, si te necesitamos para otro momento, te llamaremos. Igualmente. Muchas gracias a ti. Y encantada. Encantado también. Gracias. Adiós.